Tipologías de control que tenemos es la tipología de control de lazo abierto o lazo cerrado. Entonces, la primera tipología sería el lazo. Segunda tipología, se da por las entradas y las salidas. Otro tipo de tipología de control que hay en un sistema es de acuerdo a las funciones de tiempo. Otro tipo de tipología de control es dependiendo de una ecuación matemática. Esta es una, ya ahí se va volviendo un poquito más robusto el tipo de control. Entonces, cuando la tipología de control es por lazo, tenemos unos lazos que son abiertos o unos lazos que son cerrados. Para electrónica divencial, electrónica análoga o electrónica digital, que es un lazo abierto, que es un lazo cerrado. Viene un sistema que está teniendo entradas, que está teniendo salidas y en la de lazo abierto, las salidas no están retornando nuevamente al sistema. Ahora, un lazo cerrado, ¿qué quiere decir? Un lazo cerrado quiere decir que usted tiene su salida, retorna nuevamente al sistema. Un lazo cerrado. En las entradas que puede tener el sistema, podemos tener una entrada. Se puede estar filtrando también los sistemas si tiene una entrada o más de una entrada. Si el sistema tiene una salida o más de una salida. En este tipo de tipología se filtran es por entradas y salidas. En la tipología que es por entradas, número de entradas y número de salidas, hay la CISO. Cuando son una única entrada, una única salida. Una entrada, una salida. CISO. ¿Por qué CISO? Porque es single input y single output. Ah, bueno. Y si yo tengo una entrada junto a múltiples salidas, ¿cómo se va a llamar? Ah, listo. Si la anterior era single input y single output, tenemos una sola entrada. Entonces va a ser single para input. Una entrada con múltiples salidas. Multiple output. Single input, multiple output. O sea, ¿qué hay que llamarse con las letras que inicializan esto? S, la S, la I, la N y la O. ¿Vale? Entonces va a ser, miren, la S, la I, la N y la O. Entonces se va a hacer SIMO. Esta va a ser una SIMO. Que tiene una entrada con múltiples salidas. Tiene múltiples salidas. Ah, bueno. Y en ese orden de ideas, entonces si yo tengo múltiples entradas. Si voy a tener múltiples entradas junto a una sola salida, ¿cómo se llamaría? Pues entonces colóquenle las iniciales M, I, S y O. Que va a ser MISO. Múltiples entradas, una única salida. MISO. Y ya me queda múltiples entradas. Miren todas estas entraditas que tenemos acá. Múltiples entradas. Junto a una única salida. Una única salida. Entonces esta se llama, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Mírala. Se llama MISO por las iniciales. ¿Vale? Ahora, si yo tengo múltiples entradas junto a múltiples salidas. ¿Cómo va a llamarse esta? MIMO. ¿Listo? MIMO. SISO, SIMO, MISO y MIMO. Mótese también que los ruidos son entradas. Así sea una entrada, también va a tener ruido. Una única entrada, una única salida, también a este le pueden estar entrando ruidos. Pueden entrarle múltiples o un único ruido. ¿Dentro de qué tipología? Dentro de la tipología que es de entradas y salidas. ¿Vale? Tipología de entradas y salidas. Tipología de entradas.